El huracán Irma hizo famosa una app llamada Zelo. ¿La conoces? No, te la contamos en este Express. El huracán Irma y su paso en distintas regiones como países del mundo nos ha choqueado a todos y frente a estas situaciones la tecnología toma un verdadero protagonismo. Así pasó con Zelo, una app que tuvo un récord de 6 millones de descargas en una sola semana por este fenómeno natural. Según los dueños de la aplicación ya tienen más de 110 millones de usuarios y esta te da la opción de forma gratuita de transformar tu celular en un walkie talkie con mensajes de audio bien comprimidos que compartes de forma pública o privada. Cabe destacar que esta app utiliza datos o wifi así que en situaciones de emergencia no conviene tanto. Es más, nosotros aquí en Aliexpress recomendamos hace mucho tiempo una app más idónea para emergencias llamada FireChat. Esta no necesita de una red celular para funcionar y utiliza a los teléfonos como un cartero de tus mensajes. Ambas aplicaciones, si es que quieres probarlas, están disponibles para Android, iOS y otras plataformas. Noticias de tecnología, innovación, videojuegos y más todos los días publicadas en omageek.net. Chau.